Camila, mi amiga, Camila, y él es mi novio, tengo mi novio, el que te conté a gusto. Ustedes no se conocían, ¿verdad? ¿No? No, no tenía el gusto. No, yo tampoco tenía el placer. Encantado. No, encantada yo. ¿Este tipo es tu novio? ¿Podría ser tu papá, Marlene? ¿Y? Me dijiste que es un poco mayor que yo. ¿Podría ser tu papá? ¿Cómo que qué? Y te queda claro que no nomás vino a sorprenderte, ¿verdad? Vino a controlarte. ¿Te das cuenta? Dime, ¿cuánto tiempo llevo aquí tirado? Llegaste ayer arrastrando el pito sangrado. A estas horas seguramente el Diego ya se peló de álamos. Nuestra orden era matarlo a ese c***, Circe. Se volaron juntos. Pero ¿sabes qué, Piochas? Todavía estamos a tiempo de agarrarlos. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Ya no debe haber policías ni federales en la casa de Eliseo. Lánzate para allá y secuestra a Fernanda. Tía, nosotros siempre hemos tenido contactos aquí en la Ciudad de México. Sí. Pero era evidente que no podíamos entrarnos en nuestro territorio. Pero ahora que estoy sola, ¿quién quita qué puedo armar mi propio cárter? Retiré la demanda en contra de la Chabela. Me quiero arreglar con ella. Quiero recuperar a mi familia. Si andaba con otro. Pues sí. Pero yo soy el padre de sus hijos. Si anda con él, ¿por qué le lavo el cerebro? Pero ya que se entere de que yo estoy arrepentido y que he cambiado, pues estoy seguro que no va a dudar entre él y yo. Yo como soy un buen hombre, pues le voy a perdonar. ¡Me dispararon a Salas! ¡Me dispararon a Salas! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hacemos? No sé, señora. No sé. ¡Ahora! ¡Bájate! 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 ¡Bájate, ya! ¡Bájate, cárgalo! A ver, compa, tu bronca es conmigo, ¿no? Dale, yo te renuncio y nos partimos la madre afuera, pero él no tiene la culpa. Ya les dije, los dos se largan. No, patrón, yo sí necesito el trabajo, por favor. Mi familia depende de esto. Pues que hable tu amigo por ti, pues dice que sobra el trabajo, que te busque uno bueno y que te apague la cuarta. ¡No, pero yo quiero... ¡Bájate! ¡Bájate, mi hermano! ¡Estás tonto! ¿Qué te pasa? ¿Sabes cuánto tiempo me costó conseguir este trabajo? ¡Me dejo meses! Tú porque vienes estudiado y vienes recomendado, ¿yo de qué edad voy a hacer? ¿De qué? A ver, dime, ¿cómo está eso que el gringo es y está buscando otro socio? Ya se lo dije al piochas, pero a mí nadie me pela. Necesito seguir lavando mi dinero. ¿Tu lana o la de Gavino? El fiscal dijo que por lo menos son 30 años de condena. ¿Estás hablando? ¿Pero por qué están buscando a doña Fernanda? Pues es que es la única que los puede llevar hasta Diego, mija. ¿Y ahorita dónde está doña Fernanda? La tengo escondida aquí conmigo, pero pues la verdad no tengo confianza porque pues en una de esas investigan y no se encuentran, mija. Lindo, yo no me puedo ir ahorita de Babel. Eres la más chula. ¿Cómo se llama la mujer esta que me presentaste? ¿Camila Guevara? ¿Y esta? Esta de aquí se llama Paloma, es la que se quiere ir. Por eso imagínate si me voy yo también. Va a ser horrible para el show y para Babel. No, pero yo quiero que pases más tiempo aquí conmigo. Para eso me vine. Ya te dije, compa. Podemos hacer un ching... Belana, buenas tardes. Podemos hacer un ching... Nada más haciendo lo que sabemos hacer, cabrón. Yo también ya te dije, aquí no está tan fácil, güey. En Álamos y en toda Sonora, cualquier cosa que nos agarraran, campo abierto, nos pelamos. Aquí no se puede. Está bien, está bien. Acá las cosas son más complicadas. Mucho más. Porque los policías están más pilas, pero tampoco es tanta bronca. Les damos la vuelta de volada, nada más hay que... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Encontrar hombres de confianza, compa. Eso es todo. Ahí está el problema, amigo. Aquí con puro pinche y chilango. Yo no confío en nadie. ¿Qué quieres? Tengo una fuerte cantidad de dinero ahorrada. Fruto de tu trabajo y del sudor de tu frente. ¿Qué es lo que quieres? Bueno, tú tienes contactos. Necesito poner a trabajar ese dinero. ¿Quieres mis contactos? ¿Y tu discreción? Gabino quiere que lo ayudes a salir de la cárcel. No, hombre. Y tú dijiste, lo saco esta noche, ¿no? ¿Cómo crees, Sebas? Gabino no sale de la cárcel ni de paseo. Bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? Yo ya cumplí con mi parte del trato. Logré que no lo extraditaran y además le conseguí una buena condena. Pero si se entera que no hemos hecho nada por sacarlo... Bueno, ya, ya, cálmate. Ya entendí. ¿Quién dice que no vamos a hacer nada? Si el patrón quiere eso, eso haremos. Le abrimos la jaula y cuando salga el pajarito, ¡pum! Le metemos un plomazo en el ala. ¿No es que muy... Gabino? ¿Eh? ¡Mariste, madre! Este es un mensaje de los colombianos, cabrón. Tengo que hablar contigo de algo importante. ¿Qué pasó? ¿Y esto? Buenas. ¿Qué cabrón es esto? ¿Es una broma? ¿Me ves que estoy carcajeándome o qué? Los dejo para que platiquen tranquilos, con calma. ¿Qué haces aquí, Circe? Te mando a Joselito. Yo ya no les debo nada. Estoy en busca de un socio. ¿Crees que soy un imbécil? Yo no puedo confiar en ti. ¡Me vendiste con Eliseo! No te friegas. No me voy a asociar contigo. ¿Pero por qué me dices que no si ni siquiera has escuchado mi propuesta? Seamos honestos, Augusto. ¿Tampoco no te gustaría tener tu propio cártel? Yo tengo muy buenos contactos aquí en la capital y lo único que me hace falta es una muy buena inversión de dinero que sé que tú tienes. Pues aquí está el contrato. Está todo listo. En cuanto firmen, queda establecida la sociedad. ¡Quiúbale, aquíúbale! Hay fiesta en la casa y no invitan. ¡Qué hojaldres! ¿Qué haces aquí, José? ¿El señor quién es? José Arturo Hernández Esparza para servirle. Soy el socio mayoritario de este congal. Chin, no entiendo. ¿No nos habías hecho que tu socio se vea retirado? A ver, siéntense, licenciados. ¡Siéntense! Yo les voy a explicar. Miren, aquí nuestro amigo, el gringuete, les quería ver la cara a todos ustedes. Los quería estafar. a ustedes con una nueva inversión y a mí sacándome la jugada. Así que si no les molesta, digo, con todo respeto, se pueden largar de aquí que tengo que ver unas cosas con mi socio. Vámonos. No pueden hacer esto. Ustedes abandonaron el negocio y Gabino está en la cárcel. Yo me he esforzado todos los días aquí para levantar este... ¡Cállate, gringo! Gabino se está muriendo y el único dueño de este congal es el cártel de los Gaona y el cártel soy yo, ching. Me voy, papá, porque si me quedo lo voy a tener que refundir en el bote por lo que hizo mi jefa. Usted siempre dijo que le gustaría que yo fuera un hombre distinto, prometido, responsable, pero pues si yo fuera ese hombre que tanto quiere, usted ya no estaría libre. ¿Qué? Me voy para hacer las cosas bien, voy a buscar a mi familia. y los voy a recuperar. Y voy a esforzarme todo lo que sea necesario para no convertirme en usted. ¿Cómo la ves, socio? ¡José, no! ¡La cosa es conmigo! ¡Josérito! ¡Nada, la cosa es conmigo! ¡Cállate! ¡Escúchame, gringo! ¡Escúchame una cosa! Tú bien sabes que a ti no te puedo matar, ¿verdad? Que te necesito aquí en el Congal para que camine legalmente. Pero escúchame una cosa, si no sigues mis leyes y te quieres hacer el héroe conmigo, esto es lo que va a pasar. ¡No, no, no, no! ¡Ya se va a aportar! ¡No, por favor! ¡No, no, no! ¡José, gracias! ¡No, no, no! ¡No, please! ¡Por favor, es el de mis morras! ¡José! ¡No! ¡No! ¡Estámonos, estámonos! ¡Estámonos! ¡Estámonos! ¡La mataste, la mataste, cabrón! ¡La mataste! ¿Quieres pasar de la raya en el lugar? ¡No, por favor! ¡Esto es lo que va a pasar! ¡Otra persona se va a morir por tu culpa! ¡Eso es lo que quieres! Eh, me está diciendo que este es el señor con el que usted se casó después de que falleció el papá de Diego. ¿Sí? ¿Lo conoces? Bueno, sí. Me imagino que Diego debió hablarte acerca de él. Él nunca le gustó y, ¿sabes? Tenía toda la razón. Augusto nos utilizó a Eliseo y a mí. Él estaba metido en el cártel de los Gaona y utilizaba las influencias que tenía en el gobierno para ayudarlos. No. Me está diciendo que... Augusto estaba metido con los narcos. ¿Sí? ¿Sí? Y todo el tiempo me vio la cara. Jurándome que me quería, que era un hombre honesto, cuando lo que era era un falso mentiroso. No, pues, si suena a toda madre. Pero nosotros nunca hemos cruzado la droga por la frontera. De eso me voy a encargar yo, chulo. Yo tengo dominados todos los cruces gracias a mi papi. A ver, te explico. Si nosotros coronamos, vamos a hacer el puente entre los gringos y los sudacas. Y toda la droga va a tener que pasar por nosotros. ¿Sí captas en tu cabecita la magnitud de lo que te estoy diciendo? A Joselito no le interesa sacar a don Gavino de ese hueco. Es más, hasta presiento que lo quiere ver muerto. Pero a mí me vale madres. Con o sin Joselito, yo voy a sacar a don Gavino de ese hospital. Y este cártel, Pablo, era hacer lo que era antes. ¿Entendido? ¿Tu novio? ¿Agustod? Ajá. Es el esposo de doña Fernanda, la mamá de Diego. ¿Qué, ya sabías? Sí. Ya sabía. Esto es para que me guardes el secreto. Y esto otro, para que me ayudes a sacar a don Gavino del hospital. ¿Cómo está eso que los colombianos están cerrando trato con otro cártel mexicano? Si no, vendemos flores. Quiero saber quién es en chingada. ¿Quién será el valiente que nos quiere comer el mandado, chingada? No, ni idea, José. Si la gente se entera que yo estoy metido en esto contigo, me matan. No, si sé lo que estoy diciendo, lo que pasa es que creo que usted está confundiendo. Mire, si la gente se entera de que usted está conmigo, lo van a correr de su trabajo. En cambio, si no me ayuda, entonces ahí sí se muere. ¡Ricas! ¿Mi papá? Pues, la Chabela está en la Ciudad de México. Y yo vine para que usted me diga exactamente dónde está. ¿Pero y cómo nos encontró? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Viene por mí! ¡Para cóprenle! ¡Perdón! ¡Ricas! Este país está lleno de riquezas, ¿no? Como la gasolina. ¿Esas riquezas de quién son? De todos nosotros. ¿Y quién las tiene acá paradas? El gobierno. Esos cabrón deciden cómo y cuándo se tiene que vender. ¿Por qué? Eso es de todos. Yo único que hago es robo lo que me pertenece y lo otro se lo doy a la gente que lo necesita. si lo ves desde ese punto para ti es robar. ¿Y si quieres que haga yo? Pues sí. Que robe contigo. Pues no es que robes, güey. Es que tomes lo que te pertenece. Y lo demás se lo damos a la gente que no tiene posibilidades. Un mundo más parejo. Bueno, esto es un adelanto de la gente de Zacatecas. Quieren 50 kilos para empezar. Bien, bien, bien. ¿Cómo lo hiciste, chulo, eh? ¿Cómo cerraste el negocio tan rápido? Lo que pasa es que yo fui al primero que los contacté con Gavino. Y cuando se enteraron del nuevo negocio, pues decidieron venirse para acá. Sácalo todo. Seguramente el cártel de los Gaonas ya recibió el primer aviso. Ay, José Lito debe de estar que no lo calienta ni su madre. Pues que se revienten, cabrón. Pues sí me da un poco de miedo, pero pues también si no me arriesgo, pues nunca voy a hacer lana, ¿no? Así mismo, mijo, así mismo. Pues entonces yo digo que es que sí le entro. ¿Seguro? Pues ya estamos aquí, ¿no? Cierro, pues. Sí, pero no meto una cosa, que nunca vamos a perjudicar a nadie, ¿va? Tú tranquilo. Todo está bien, te lo juro. Ya está. Mañana empezamos, ¿eh? Sí. Cierro. ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo así? Los de Querétaro. ¿Estás seguro? La mamichula. ¿Y quién carajo es esa? Pues, investigale. Hijo. ¡Piochas! Piochas no está, patrón. Fue a un encargo de su parte. Sí, no le pedí nada. A ver, lánzate por él. Necesito que averigües sobre un nuevo cártel. Uno que tiene una jefa que le dicen la mamichula o algo así. Son los mismos que firmaban con los colombianos. Híjole. Ahora me quieren tumbar mis clientes de Querétaro. Esta bronca me parece que es algo personal y están pidiendo guerra a gritos. ¿Qué pasó, morra? Llevo horas esperándote. Se nos hizo tarde. Se nos hizo. Mira ahí. ¿Qué hubo, mija? ¿Qué puede salir, pa? ¿Qué hubo? Le dieron una medicina especial. Tú sabes que se la llevaron porque papá le dio una madrina. El imbécil de Diego se metió con...